Para cerrar, Paco, y le pido al equipo que nos grave, creo que sí tenemos que analizar precisamente cuál será también esa raíz que estará ayudando al Partido de Acción Nacional a la hora que lo vemos tan dividido. Pero insistirte en esto, en que si efectivamente se está dividiendo en varias logias, en el grupo de Ricardo Anaya, en el grupo de Felipe Calderón, que ya no va a regresar y etcétera, también hay que pensar en cómo es que mientras están en esta ruina, pues seguirán siendo financiados, seguirán siendo impulsados por grupos empresariales. Y el Yunque, estos grupos de ultraderecha muy malvados, la Iglesia Católica, que a veces ayuda al PRI, a veces ayuda al PAN, ¿no? Esta diferencia muy interesante que tú mismo nos has planteado, ¿no? Cómo es que la Iglesia Católica ayudó al PRI específicamente en el Estado de México, pero al mismo tiempo tiene evidentemente sus intereses en el PAN. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Mira, Toño, los grupos de extrema derecha como el Yunque, por ejemplo, los grupos reaccionarios violentos, pretende ganarlos el grupo de Marco Cortés a Mendoza, el grupo de Ricardo Anaya, a través, por ejemplo, de Ana Teresa Aranda, de Cecilia Romero Castillo, de Fernando Rodríguez Doval, que van a ser parte de las comisiones que califiquen el proceso electoral que culminó el 2 de junio pasado. Es decir, Ricardo Anaya como Marco Cortés tienen muy claro que van a volcar o van a intentar seducir a los grupos de extrema derecha, sobre todo a los yunquistas que fueron los que llevaron a Vicente Fox al poder y los están incluyendo en las comisiones de calificación de elecciones y seguramente esto va a redundar a que les den posiciones adentro de la nueva dirigencia panista, adentro del nuevo comité ejecutivo nacional, pero van a intentar eso. Con la iglesia va a ser lo mismo, Etoño, van a, a través de los yunquistas, van a tratar de allegarse a la iglesia católica, van a tratar de, de tratar, de seducir a aquella iglesia que estaba apoyando Eduardo Berástegui, es decir, no están dormidos, no están dormidos, no le hemos prestado atención porque se la estamos prestando a todas las barbaridades que está haciendo Alito y hay mucha razón, pero el pan no está inmóvil, está moviéndose y está moviéndose a muy bajo perfil para no hacer tanto ruido, pero está dando, como yo te decía, posiciones interesantes al yunque a través de Ana Teresa Aranda, de Cecilia Romero, de Fernando Rodríguez Doval, que son yunquistas declarados. Así que no los tocamos porque de pronto no están haciendo tanto ruido, más que cuando se pelean con Felipe, Calderón, cuando pelean o se enfrentan con Javier, con Javier Alarcón, Alarcón, Lozano Alarcón. Este, así que, este, no los vemos mucho, pero están moviéndose internamente. Llevan su proceso similar al del PRI sin tanto ruido, sin tanto ruido y solo van a hacer ruido cuando personajes como Javier Lozano Alarcón o como Felipe Calderón o en su momento Vicente Fox o Margarita Zavala puedan salir a decir alguna cosa. Pero yo en este momento con lo que hay en la mesa, me parece que los grupos, este grupo como el de los Ocean, que son, es todo el cártel inmobiliario para que los identifiquemos bien. Toño, los llaman los Ocean porque así se llamaba el restaurante en el que se reunían, en el que empezaron hace años. O los quintos porque son cinco, eran cinco los iniciales, luego se sumaron otros. Pero es el cártel inmobiliario y el grupo de Marco Cortés y de Ricardo Anaya me da la impresión de que como están las cosas, ya les comieron el mandado. Lo mismo que hizo Alejandro Moreno a Cárdenas en el PRI, les comió el mandado, va por una reelección prácticamente vitalicia, perpetua, dicen, es lo mismo, ¿no? Este, una, una dirigencia vitalicia y me da lo mismo, me da la impresión que es lo mismo en el PAN, Toño. Están moviéndose, están trabajando y se acaban de comer a todos los grupos tradicionales del PAN y se acaban de comer a grupos como el de Felipe Calderón Hinojosa y Javier Lozano Alarcón. Así es, y a ver qué pasa con todo esto. Por mí, mira, que se deshagan y que termine el PAN, pero yo sé que el PAN, por ejemplo, ese sí no va a desaparecer debido a todos estos intereses que hay detrás. Y yo te quiero agradecer, Paco, como siempre, por estos muy interesantes análisis de temas que tú conoces a profundidad. Te pido, por favor, también que nos compartas tus redes sociales. Hay muchos comentarios en nuestras, en nuestros chats. La gente quiere, pues, externarlo contigo. Además, siempre publicas muy buenos tweets ahí que ponen en jaque a la otra derecha. Los exhibes muy bien. Por favor, compártanos tus redes sociales. Toño, pues yo te agradezco, como siempre, te dejo un abrazote de media semana. Y yo, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y nos vemos mañana, Toño. Muchas gracias, como siempre. Nos vemos mañana, querido Paco. Y aquí siempre listos para tus comentarios. Se tiene usted al escritor y periodista Francisco Cruz. Paco, nuestro compañero en Sin Censura.